¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo Bowling Balls Challenge Mode Edition. Para empezar la partida tenéis que mantener la izquierda y después pulsar la X, así conseguiréis que esta especie de cesta se mueva lo más rápido posible. Haciendo así que en unos 14 segundos hayamos conseguido el mínimo de puntos necesarios para el platino, que son 1100. En este caso he tenido suerte y a la primera he conseguido 1200. Si no salís a la primera no pasa nada, en un par caso en 1 o 2 minutos lo conseguiréis seguro. Y ahora solo nos quedaría esperar a que nos salten todos los trofeos incluyendo el platino. Y por mi parte poco más que añadir, ya os digo que se trata de un platino súper súper sencillo en el que solo tendremos que coger 11 bolas y haciendo el truco de mantener la izquierda y pulsar la X nuestra cesta se moverá bastante rápido. Así que si queréis un platino por 1 euro o 1 dólar ya sabéis. Espero que os haya servido y gustado este truco, si tenéis cualquier duda o sugerencia me la podéis dejar en los comentarios y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.